muy buenas amigos seguidores de zig pc gamer amantes de pc gamer ojalá que todo está bien esta ocasión quiere explicar a ustedes es un racing 3 3100 x ese es un que es de game max de diamante black negro y un main board o tarjeta madre de azro b 450 8 8 16 de ram de adata xpg un cooler master de enfriamiento o cpu cooler 16 50 de asus que más tenemos aquí de fuente de poder de eva 500 vatios pusimos uno de 500 vatios de ssd uno de un tarabate h hd ese utilizamos la sistema operativo y también pusimos uno de tp link con la 16 50 maneja uno de samsung 144 ejercicios 24 de pulgados de curva y si resolución muy pero muy bien aquí tenemos las unas luces también si pueden ver ahí de sus luces de led cambio bien así quedó nuestra rey son 33100 x y amigos que también desean si pueden hacer esta combinación ejemplo podemos ponerle uno de m2 o nb m e pero aumenta la nuestra costa por esa razón pusimos uno de 500 gigas de ssd un tarabate h hd de ssd utilizamos sistema operativo programas etcétera fuera de eso y no no hubo ningún calentamiento ninguna aceleración o ningún problema o contratiempo y funciona muy bien estas días entregar a su dueño primero de teníamos la inquietud que va a funcionar bien con 8816 pero si funciona muy bien y ese ssd envía la muy rápido la información y nuestra ram envía muy rápido la procesador y funciona muy bien y 1650 también tiene bastantes hilos 1650 super es esa y funciona muy bien aquí de sus lucecitos alguien amigo si quiere leer algo económico si pueden armar un pc así porque es de mi amor ponemos 120 con la la con cpu los dos 250 y más o menos 100 de memory 350 único que aquí caro es desde tarjeta gráfico que dice es de 60 dólares y no viene le con la ventiladores ventiladores pusimos nosotros 30 dólares más 450 más 80 530 más 50 630 y casi 700 dólares pero el segunda la de cómo se llama de tarjeta gráfico puede costar 900 a 1050 dólares pero es un pc para largo tiempo no olvidamos nada no es cierto de 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 a de de más o menos de 40 dólares de de cpu cooler más o menos 1050 dólares si saldría un un pc así de poniendo las 60 de 100 dólares y 35 de de 100 250 de cpu de cpu y de tarjeta madre 350 450 450 530 y más o menos 620 y esos si son caros ahorita tarjeta gráficos en menos de 300 dólares no hay ningún 1650 peor aún encontrar la 1650 súper es casi imposible más o menos un pc así saldría la mil 50 dólares más o menos porque de diferentes marcas de ese sd va a mover 10 15 dólares diferencia de mainboard va a mover un poco diferencia de case pero este paladín de cómo se llama de game max ese es de diamante ese es muy bueno único que desventaja de esa es no traer el ventilador solo un ventilador de atrás traer por eso único desventaja que tiene yo normalmente pondría la 3 pero como de cpu de encima de de cpu pusimos un disipador por eso sólo puse dos pero si tiene un espacio más abajo para poner una más de ventilador pero no es necesario porque es suficientemente y si probamos nosotros no subió más de 55 56 grados por eso sí está bien pero si jugamos la horas y horas fortnite ahí si va a calentar más pero jugamos de por ejemplo es de asfalto fortnite pero corta tiempo y deberes editarle vídeos no 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 afecta nada pero si vamos a jugar la fortnite y largo tiempo yo sugería un ventilador más pero aquí ves de resen 3 pondríamos un resen 5 nada más aquí porque es desde el mismo ram es muy bien y fuente de poder tal vez que ves de 500 poner de 600 o 650 y fuera de eso hay que cambiarla no dos cosas cambiar y aumentarla un ventilador más ni de necesario pero viendo y revisando es este mis amigos ojalá que explicó bien quedó así le resen 3 3100 x ojalá que está bien todo ojalá que entendible sean felices porque porque lo merecen no